¡Mitabón! 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 ¡Suscríbete! ¡Guau! Pero, grabé, no. ¡Vota, vota, vota! Venga, venga. Esa más dedicada para el señor, gente. ¡Dia Rising! ¡Au cero! Y para toda la gente de Chertas... ¡Mira quién es lo jajero que te mantiene! ¡Guau! 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 ¡El señor Karmann! ¡Que voy, que voy! ¡El señor Kuchi! Todos ahí... ¡Suscríbete al canal!